Bienvenidas y bienvenidos, hoy es miércoles 23 de marzo de 2022. La inteligencia, que nos lleva a ser mejores o inteligencia que nos lleva a alcanzar la salvación. Que aunque tú no seas creyente, cristiano, católico, religioso o religiosa, este mensaje te va a servir. Porque precisamente, aunque no hay acuerdos para llegar a una definición de qué es o quién es inteligente, sí se ha sabido que precisamente inteligencia puede ser muchas cosas. Anteriormente, antes de los 90, se pensaba que una persona inteligente o con alta coeficiente intelectual era todo el que era posible memorizar, repetir acertadamente una pregunta que se le hacía con datos muy propios, muy precisos. Sin embargo, con Mayer y Slovis, en los 90, categorizaron la inteligencia en 12 partes. Que luego, Goldman, o Daniel Goldman, en su libro, hablando de inteligencia emocional, determinó que también las emociones es una parte de la inteligencia. Porque es la capacidad de la persona de saber darse cuenta a tiempo de sus emociones como de los demás y la habilidad para poder manejarlas o gestionarlas. Igualmente, la inteligencia o alguien inteligente nos lleva a entender que es una persona sabia y tú puedes ser sabio en la medida en que sabes utilizar lo que conoces, lo que has aprendido o lo que tienes en la mano. Es eso lo que precisamente en el libro del Deuteronomio nos habla de que aquellos que iban a entrar a la tierra prometida, Dios les pide que si guarden sus mandamientos serán inteligentes y precisamente podrán disfrutar de la abundancia de esa tierra. Hoy en día, hablar de los mandamientos para muchas personas es algo tédico porque piensan que solamente es religioso. Pero si te das cuenta y lees los mandamientos, tal vez fuera de la perspectiva religiosa, encontrarás la inteligencia y la sabiduría necesarias que tú y yo necesitamos practicar para poder vivir con familias, con comunidades, con una sociedad, con un país más armónico, más pacífico, más tratable. ¿Por qué? Porque en los mandamientos del Señor, esos 10, nos invita la primera parte a tener la capacidad de no creernos superiores, sino de alguien superior a nosotros, que es Dios. Y los otros 7, a cómo convivir y respetar las cosas de la sociedad, respetar la vida, respetar a las personas en su dignidad, a los padres, a la mujer, a las posesiones, etc. Hoy también esos mandamientos nos hablan de respetar nuestro cuerpo. Por eso, cuando yo practico eso, cuando asumo que estos mandamientos me dan a mí la capacidad de poder ser sabio, practicándolos a través de vivir con los demás, en familia, en comunidad, entonces voy a alcanzar, tal vez no es esa tierra prometida como el Antiguo Testamento, pero sí voy a alcanzar el poder convivir en paz y en armonía con las personas que me rodean. Hoy en día vivimos sumidos en guerras, en conflictos armados, etc. Todo porque hay personas que están mal utilizando lo que conocen, su inteligencia, su aprendizaje. Lo llevan a un extremo tal de hacer daño. Y es eso lo que hoy vivimos, por ejemplo, entre Ucrania y Rusia, o Rusia y Ucrania. Y la vela, o estar en vela de cómo un hombre puede destruir no solamente esa nación, sino muchas más a través de la bomba nuclear. Qué pesar que personas malogren sus conocimientos tratando de inventarse cosas para destruirnos en vez de construir. Las fundaciones de Ecosanagua, con personas expertas en Colombia, 311-389-4083, tienen la capacidad de ayudarte a gestionar tus emociones y centrarte en tu ser, precisamente para que seas una persona con sabiduría. Lo mismo en Estados Unidos con Together for You, 404-585-1475. Disponemos a estas líneas para que nos llames, para que recibas atención de nuestra parte, o para que tú puedas ser parte de nosotros también, dando de tu tiempo, talento y dinero. La contribución que hagas en dinero, la contribución que hagas con tu tiempo, con tu profesión, que es tu talento, ayudará a otras personas que tengan una segunda oportunidad y un futuro brillante. Recuerda que cielo y tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Los mandatos del Señor no pasarán, porque son vida, porque son leyes, porque son inspiración. Ella nos permite a nosotros encontrar la posibilidad de alcanzar una vida mejor. Lloro por ustedes, oren por mí y Dios los bendiga con la paz.